¡Suscríbete! Ya sabéis que una actualización va directamente retocando unas pequeñas cositas del juego Porque el juego en sí tampoco se puede hacer mucho más porque viene en cartucho individual Pero sí que se pueden ir lanzando pequeñas actualizaciones como esta Para ir solucionando los diversos errores que vamos viendo los jugadores Ya que somos los que realmente jugamos Y la vamos probando Entonces os voy a decir que ya está lanzada la actualización 1.1 de Pokémon Sleep como en Luna Os voy a decir que se ha publicado hace muy poquito Directamente la Nintendo de Sol, la actualización 1.1 de Pokémon Sleep como en Luna Ahora mismo estoy grabando el vídeo, ahora mismo son las 11 y media de la noche Lo estoy grabando directamente porque es cuando puedo jugar 11 y media a 12 antes de irme a acostar Porque quiero siempre solo dormir de 7 horas y media a 8 Porque claro, el trabajo que tengo no es estresante Sino que es como que te cansas bastante, no solo con la contabilidad Son también las cosas de informática que a lo mejor estás haciendo Estás haciendo realmente una factura que no tampoco es mucho Luego de repente te llama uno y esto no funciona Entonces vas pensando en qué puede ser Entonces al cambiar tan rápido y estar pensando en el otro Os puedo decir que estoy gastando muchísimas células por así decirlo O muchas neuronas del cerebro en eso Entonces os puedo decir que ahora mismo lo estoy grabando Ya sabéis que hago los vídeos un pequeño tiempo Y tengo programado para al menos un par de veces a la semana De 11 y media a 12 antes de irme a acostar Pues juego a Pokémon Sol, Pokémon Luna, subo algún nivel O intento pasarme, capturar un par de Pokémon, revolucionarlos Alguna cosita así fácil Entonces cuando he ido a jugar ahora mismo He visto una nueva actualización que se acaba de lanzar ahora mismo Os puedo decir que esta actualización ocupa 296 bloques Lo que son unos 37 megabytes Os puedo decir que esto soluciona los problemas de huelgues Al usar los movimientos de última palabra Z y legado Z Un error que hacía que algunos Pokémon no aprendiesen un movimiento también al evolucionar Y un error que también hacía que si un jugador debilitaba al último Pokémon rival Llevando este casco dentado Y su último Pokémon era debilitado por el objeto Se considerase que el rival era el vencedor del combate No os preocupéis si no os aparece un aviso automático de esta actualización Pero os puedo decir que se acaba de lanzar hace mismo hace 10 o 20 minutos Se ha ido esta actualización Y claro, no a todos, os va a lanzar ahora mismo la actualización Pero vamos que en unos días ya la tendréis Incluso ya la habéis actualizado Porque ya sabéis que seguro que ya estáis jugando Porque tenéis más tiempo que yo Entonces sé que ya la habéis actualizado algunos de vosotros Entonces no os preocupéis si no os aparece este aviso automático a la actualización Ya sabéis que me encanta ayudar y en estas cositas de informática pues todavía más No os preocupéis que podemos descargar esta pequeña actualización Abriendo la aplicación ya se es de la Nintendo eShop Es decir, la bolsita de la compra Una vez que haya terminado de cargar porque tarda lo suyo Seleccionando en el menú la configuración y en otros Y luego en actualizaciones disponibles Ahí nos aparece en... bueno carga Busca las actualizaciones que a Nintendo eShop Y directamente nos aparecerá el Pokémon solo, Pokémon luna o incluso los dos Para instalar esta pequeña actualización Luego ya sabéis, añadirlo a la lista de la compra Lo podéis descargar ahora mismo O dejarlo para descargar Luego en modo de espera Cuando dejéis la consola Que dejéis la consola tapada Luego ya eso como vosotros queráis, ¿vale? Si la queréis ya de actualización pues es eso Los problemas son esos Los movimientos Algunos movimientos cuando evolucionan Y sobre todo lo del casco dentado Que es bastante interesante Y no os puedo comentar nada más Porque no os he comentado nada más que os he visto esta actualización Solo quería haceros este pequeño vídeo Informaros de ello Y que bueno, que mejor manera que seguir disfrutando de este pedazo de juego Pues teniendo unas pequeñas cositas más de seguridad Y poder disfrutar de este juego como debe ser al 100% Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Ya sé que tenéis que hacer lo que yo consigo siempre Así que seguid disfrutando Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!